Esta semana, en Paleo News, describen a una nueva especie de tortuga primitiva, ya poseía pico pero no caparazón. Descubren dos especies fósiles transicionales de un grupo de dinosaurios carnívoros que tenían las manitas más pequeñas que Tiranosaurus rex. Nueva estrategia de cacería descubierta para el megalodón. Y finalmente, descubren al primer híbrido entre un neandertal y la misteriosa especie de humanos conocida como los denisobanos. No te lo pierdas. En años recientes, hemos aprendido muchísimo de la evolución de las tortugas. Por ejemplo, ya no pensamos que eran anápsidas, un grupo de vertebrados primitivos sin aberturas craneales que tenían miembros como el popular Scutosaurus, que aparece en la serie Paseando con Monstruos de la BBC. Ahora, clasificamos a las tortugas como parientes cercanas del linaje que contiene a los cocodrilos y a las aves, en un nuevo grupo con el sensual nombre de Arkelosauria. Sabemos también que el linaje de las tortugas inició con reptiles excavadores de costillas expandidas como Eunotosaurus del Pérmico Medio, y que la vida acuática fue una adaptación secundaria. Posteriormente, en reptiles como Papokellis del Triásico Medio, esas costillas se encontrarían con una gastralia expandida, formada de costillas del vientre, y un pubis que se unía a estas, dando los primeros indicios de la evolución del caparazón inferior, conocido como plastrón. Esta estructura aparece ya completa en la tortuga del Triásico Tardío llamada Odontoquelis, que además carecía de caparazón superior, llamado Carapacho. Entre Odontoquelis y Papokellis existe un hueco de 20 millones de años, mismo que acaba de ser llenado por una nueva tortuga basal, Eorrincoquelis sinensis, de hace 230 millones de años. El nombre de esta pequeña significa primer tortuga con pico de China, y precisamente esa es su característica más notoria, que posee el primer pico de la historia evolutiva de las tortugas. Aunque claro, no estaba solo, e iba acompañado de dientes en la parte posterior de la boca y en el paladar. Al ser más vieja que Odontoquelis, esta tortuga no tiene el plastrón completo, pero, dado que es más avanzada que Papokellis, poseía ya toda la cadera integrada al vientre. Con descubrimientos como estos, poco a poco se van llenando los huecos en la evolución de las tortugas. Con suerte, no hay mucho sabremos más de esta gran historia. En otras noticias, en un nuevo estudio publicado en la revista Current Biology, científicos de China y Sudáfrica describen dos nuevas especies de dinosaurios del grupo de los alvaresaurios. Por si aún no los conocías, estos bichos fueron confundidos con aves terrestres cuando se les descubrió. Y los más avanzados poseían una característica bastante notoria, las manos. Por si alguna vez te burlaste de los dos míseros deditos del T-Rex, te presento a Mononychus, un dinosaurio cuyo nombre revela su característica más importante, un único dedo en las manos. Los paleontólogos piensan que esta peculiaridad servía a los alvaresaurios para poder destruir y excavar nidos de insectos coloniales, probablemente termitas, que serían el alimento de estos bichines. Los nuevos bichos descritos en este estudio son Shiyunicus pengi y Banicus gulatensis. El nombre del primero significa garras del oeste del profesor Peng Xiling, científico que ha contribuido al estudio geológico en la región de Xinjiang. Y el nombre del segundo bicho significa media garra de Gulatejuki, la región donde se descubrió, y lo de media garra por su naturaleza transicional. Desgraciadamente para los que queríamos saber más de la evolución de las manos de estos bichos, a Shiyunicus no se le conoce esta estructura, pero en su lugar se conoce bastante del esqueleto, lo que permite colocarlo como un vínculo entre los alvaresaurios del Jurásico y este del Cretácico temprano. Por otra parte, a Banicus sí que se le conocen las manos y su anatomía es bastante curiosa, puesto que corrobora que, en efecto, el dedo gigante de los alvaresaurios avanzados es el dedo 2, en humanos es el equivalente de nuestro índice, y que los dedos que se perdieron fueron los 3 y 4, que en Banicus se encuentran ya reducidos. Gracias a este par, ahora se tiene mejor documentada la transición evolutiva en las manos de este interesante grupo de dinosaurios. ¿Recuerdan el video de 10 cosas que quizá no sabías sobre el verdadero megalodón? Si aún no lo has visto te dejo el link en la descripción de este video. En el punto 10 de la lista describimos como gracias a la evidencia científica sabemos que megalodón atacaba un grupo especial de ballenas barbadas llamadas cetotéridos. Su estrategia consistía en morder los costados de estos animales dejando marcas visibles en las costillas. Pues recientemente se acaba de documentar un nuevo estilo de cacería y un nuevo tipo de presa. Resulta que las nuevas presas son cetáceos del grupo de los odontocetos, las ballenas dentadas, que hoy incluyen a delfines y sus parientes. La evidencia muestra que, una especie de megalodón, ya fuera Carcarocles megalodón o Carcarocles chubutensis, mordió la cola de cetáceos probablemente pertenecientes a la especie Siphyacetus boci, que pertenecía a un grupo denominado Eurrino delfínide, caracterizado por una forma corporal similar a la de los actuales peces espada. Estas vértebras caudales mordidas sugieren que Meg atacaba a estos cetáceos más veloces desde atrás, dando bocados directos a sus colas. Ahora ya lo sabemos, megalodón no solo comía cetotéridos, también atacaba cetáceos veloces y dentados. Y ahora, para concluir las noticias de hoy, científicos de Alemania, Rusia y Reino Unido dan a conocer al primer híbrido entre Neandertal, homo neandertalensis, y la misteriosa especie dominino conocida simplemente como los denisovanos. El hallazgo se produjo al analizar el ADN de un resto de hueso de presunto denisovano procedente de la cueva de Denisova, localizada en las montañas del macizo Altai, en la región de Siberia, Rusia. Tras analizar el fragmento conocido como Denisova 11, los paleogenetistas notaron que el ADN mitocondrial era de tipo neandertal. Debido a que la cueva estuvo ocupada por neandertales entre hace 30 y 50 mil años, los científicos procedieron a analizar el ADN nuclear para confirmar que efectivamente estaban frente a otro neandertal que habitó la cueva, tal y como se comprobó en el año de 2013 cuando se identificó a esta especie en Denisova. La sorpresa fue que, a diferencia del neandertal de 2013, este resto indicaba que estaban frente al primer híbrido neandertal-denisovano. Al analizar el ADN del cromosoma X, los científicos determinaron que se trataba de una mujer, y no solo eso, sino que, al estudiar el grosor cortical del hueso pudieron saber qué edad tenía cuando murió, apenas 13 años. Además, gracias al carbono 14, sabemos que esta chica vivió en la cueva hace 50 mil años. El 38.6% de los genes estudiados de D11 son de origen neandertal, mientras que el 42.3% son de origen denisovano, el resto no se pudo recuperar. Y gracias a que el ADN mitocondrial que mencioné antes resultó ser 100% neandertal, los científicos supieron que la madre de D11 fue una mujer neandertal, pues las mitocondrias solo se heredan vía materna. Ahora bien, uno podría pensar que estas especies eran muy cercanas, pero no podría estar más equivocado. Resulta que el linaje en que dio origen a los neandertales divergió del que originó a los denisovanos hace 390 mil años, casi lo mismo que nos separa a nosotros de los neandertales. Este descubrimiento corrobora lo que ya otros trabajos habían sugerido, que la separación reproductiva entre especies de homínidos del Pleistoceno no era algo establecido y que, en su lugar, nuestros ancestros y ancestros de nuestros primos extintos tuvieron más de una vez aventuras cavernarias de las que surgieron niños como D11, y desde luego nosotros, que también tenemos ADN neandertal y denisovano, gracias a estos encuentros sensuales en la era de piedra. Y bueno, eso fue todo en esta ocasión, si este video te gustó no olvides regalarnos un me gusta, suscríbanse si aún no lo hacen, y no olviden activar las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima paleonenes. ¡Gracias!